Finalmente el gobierno ayer anunció ya la quita formal de los subsidios a luz y gas. Bueno, y con todo lo que significa el impacto de una Argentina bastante golpeada en lo económico. Este ajuste fiscal de 500 mil millones de pesos para 2023 por los aumentos que se van a trasladar. Y el impacto que tiene con subas de un 30% en gas, más de un 100%, 150% en agua. Este ajuste que fue básicamente presentado como un ahorro fiscal y lo que se manifestaba. Es el resultado, decían desde el gobierno, de una política redistributiva con sentido social. Porque viene a corregir este esquema del 50% de la población con mayores ingresos recibía el 60% del monto total de subsidios. En placa para saber de qué se trata porque lo han hecho bastante difícil respecto a lo que iban mostrando. Gráficos realmente complicados, con curvas, con análisis. Bueno, tratamos de traerles a ustedes en esta mirada una mirada bastante sencilla en función a esta quita de subsidios. Casi 10 millones de hogares del país de los 17 que hay estimados por el gobierno cargaron sus datos para poder seguir contando con algún tipo de subsidios. Haciendo que la quita de la ayuda estatal, lejos de llegar al 10% de la población, trepe, miren el número, hasta el 44%. Un total de 270.000 hogares perderán todos los subsidios al gas y unos 400.000 los de la electricidad. Y 3 millones y medio se quedarán sin beneficios en la tarifa de agua desde noviembre. En el caso de la electricidad, un total de casi 400.000 usuarios perderán la totalidad de los subsidios. Los aumentos por quita de subsidios se aplicarán de manera gradual por bimestres a partir del mes de septiembre, noviembre y enero posteriormente, implicando una suba promedio cercana a los 500 pesos por mes por escalón y 1.500 pesos acumulados en los tres bimestres. Bueno, aquí está la placa sencilla que tiene que ver con la electricidad. Sin subsidio y cómo va a ser la gradualidad aplicada, el 20% en el mes de septiembre, el 60% en el mes de noviembre y llegar a pagar el total el 100% en enero de 2023. En el caso de la electricidad, seguimos hablando también, el subsidio parcial será para el consumo de hasta 400 kilowatts y tarifa plena sobre el exceso de este consumo. Y los que tienen subsidio seguirán sin cambios. En el caso del gas, para la pérdida de subsidio, el aumento finalmente será de un 167% en tres tramos, para aquellos que van a quedar con un subsidio parcial, el 7% de aplicación en septiembre de los aumentos, el 16% en noviembre y el 30% restante y de aplicación plena ya para enero 2023. Aquellos que tienen subsidios, lógicamente, no tendrán ningún cambio. Bueno, aquí planteado el tema, ¿no? Que es lo que decíamos respecto a una explicación clara y simple de lo que significa esta pérdida en forma directa, ¿no? De la afectación de los subsidiados. Y también otra cuestión que tiene que ver con una situación muy sensible de carácter social, que lo ha pedido también la gente en función a el carácter político, ¿no? De aquellos que nos gobiernan desde hace tiempo en la Argentina, los gestos, ¿no? Que tienen que ver con lo que nunca se ha concretado. Esta baja de sueldos, la quita de aquella posibilidad de acceso, ¿no? Que tienen desde el poder político hacer esto fundamentalmente también, ¿no? A la ayuda de este ahorro que necesita la República Argentina, se está esperando también el otro costado que tiene que ver con la activación política. Y allí, fundamentalmente, donde hay un porcentaje muy importante de ingreso y de subsidios y de presupuesto que se va, bueno, todos los años. Se está esperando esa otra etapa. Esperemos, ¿no? Soñar en una Argentina con que la quita sea igual, ¿no? Para todos, tanto para el diapié como para aquellos que nos gobiernan.